El Perú durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país colaboró con los aliados enviando materias primas como el cobre y alimentos como la papa, pero su aporte más significativo fue el árbol de la quina, también conocido como el árbol de la vida, que con sus propiedades medicinales llevó alivio a más de medio millón de soldados estadounidenses que habían enfermado de malaria. Un hecho poco conocido es que nuestro entonces ministro en Tokio, Ricardo Rivera, descubrió los planes japoneses para atacar Pearl Harbor. Sin embargo, los diplomáticos norteamericanos que buscaban un motivo para entrar en la guerra, ignoraron el aviso. Pueden encontrar la historia completa en este libro. Tras el atentado, los presidentes sudamericanos se reunieron en Río de Janeiro y acordaron romper todo vínculo con el eje, además de confiscar y deportar a los ciudadanos alemanes, con el fin de evitar la infiltración de espías. Se estima que un total de 400 alemanes fueron deportados del Perú, entre ellos Max Ulle, descubridor de las culturas Nazca y Mochica. Al Perú se le encargó la custodia de esta parte del Pacífico, que representaba un punto estratégico para los aliados, ya que países como Argentina, Chile o Ecuador eran sospechosos de colaborar con el eje. Por fin, el 12 de febrero de 1945, el Perú le declaró la guerra total a Alemania y Japón, después de que los aliados capturaran un submarino japonés y descubrieran sus planes para ingresar al Perú. Pero la guerra terminó solo unos meses después, antes de que alcanzáramos a enviar soldados. No obstante, debido a su esforzada labor, el Perú fue considerado para ser uno de los 50 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas.